Por instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro, la Comisión Presidencial para el Rescate, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo, liderada por el Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, General en Jefe, Néstor Reverol, fueron rehabilitadas obras de envergaduras en el Zulia. En el Puente General en Jefe, Rafael Urdaneta, se realizaron labores entre las que destacan el retensado de 384 guayas, pruebas de ensayo de vibración libre y de carga y la atracción de las barras de acero. El Parque General en Jefe, Rafael Urdaneta, es otra de las obras restauradas que fue entregada en octubre, luego de que le colocaran 503 luminarias multicolor con 1.700 metros de cableado, refacción de monumentos y fuentes, adecuación de la concha acústica y dos parques infantiles y biosaludables. El Vicepresidente Sectorial destacó también que restauraron el Museo Urdaneta y a su vez recuperaron la casa natal de tan insigne héroe de la independencia. El Vicepresidente Sectorial 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 El Vicepresidente Sectorial